no es por nada pero yo fui la primera amiga de venir eso es verdad no como otras que se sienten lo máximo y les tiro duro le tiró fuerte le tiró fuerte o hay ojo pues ahí yo y no se va papele a su apopele a huy le dio durísimo ahí su ofensa bien yo de nada amiga de nada entonces si sabes que era en la nieve algo así más o menos más o menos en sus marcas listas hola qué bárbaro corriste súper rápido quizá no soy tan bueno para eso que porque en eeuu casi nadie lo practica pero para el atletismo pues fue algo bueno y si corre corre corta corre harto el chino pero es que mira como ya pone la cámara o sea mira es lo que reacciona un poquitico y si pilla la pausa y si un arco se acomoda entonces no sigamos sigamos este es menos de 10 segundos en los 50 metros con esta marca ya eres parte del equipo de atletismo y vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar bien Benito el campeón escolar de ajedrez es Benito López Hernández es que soy López Hernández, López Hernández siempre destacaba en muchas cosas yo soy un Hernández yo soy un Hernández, López Hernández siempre destacaba en muchas cosas y ahí es el HC Tapa muy padre yo te ayudo gracias y para que no te vuelvan a caer mejor te los llevo y por si fuera poco un caballero como los de antes talia picho sí pero es feo pues ya está comiendo a verlo guapo ay cállate que tita eres no olviden que la siguiente clase es el examen parcial de historia así que les recomiendo que estudien mucho pues ¿sabes qué? ¿sabes qué me pasó? en el primer capítulo que yo reaccioné de ese aparecía señora apresora y yo pensé que era un señor yo pensé que era un señor no era nomás la alcancía detallarla bien si no hubiera dicho algo y para ahí la vez no puede ser yo la primera vez que la vi a decir no un señor ya sé que voy a hacer voy a hablar solo cuando este necesite a la pero voy a apagar la cámara entonces para que haya fluido entonces voy a apagar la cámara y para que haya fluido entonces espera un momento Benito sí maestra en esta escuela se va rolando la escolta para hacer los honores a la bandera y este mes le corresponde a los de segundo that's right perdón maestra eh que bien y como tú tienes el mejor promedio te hemos elegido para que tú seas el abanderado ¿qué? nunca imaginé tener ese olor tan pronto ¿qué me dices? ¿aceptas? que si acepto pagaría por estar en la escolta gracias maestra muchas gracias Benito va a ser el abanderado de la escolta Benito va a ser el abanderado de la escolta Benito va a ser el mero mero de la escolta Benito va a ser el abanderado de la escolta ¿tú por qué nunca has sido abanderado Gerardo? ay linda obvio tu novio no es tan inteligente y buen estudiante como Benito sonidos ya llegó papá ya llegó papá chiquitín ahí te estábamos esperando mi amor no sorpresa que yo sepa no es mi cumpleaños no es por eso es por otra cosa ya sé claro pero por supuesto nos sacamos la lotería no papá es algo mucho mejor pues ya díganme ¿qué pasa? estoy nervioso pues es que en la escuela me escogieron para ser el abanderado de la escolta ¿qué? no lo puedo creer ¿nuestro hijo va a ser el abanderado? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es lo del abanderado de la escolta? ¿qué es lo del abanderado de la escolta? no sé qué es eso ¿a alguien me puede decir que es un abanderado? pero buscamos acá ¿qué es lo del abanderado de la escolta? la bandera de la escolta tiene un papel esencial dentro de cualquier ceremonia o desfile su función principal es cortar la bandera de manera respetuosa y representada a su institución ya sé que es la bandera de la escolta ¿no es lo del abanderado? sabía que te daría gusto la noticia mi amor lo sabía ¿y cómo no? soy historiador y por eso les puse a mis hijos nombres de los héroes de la historia de México Benito Emiliano José María y Doroteo y ahora mi Benito va a llevar la bandera de nuestro país yo también estoy feliz por el esfuerzo que ha hecho Benito esto hace que todo valga la pena ¿qué importa que ahora solo tenga el trabajo de vendedor de enciclopedias ¿verdad? ahora uno de mis hijos va a llevar la bandera nacional estoy tan orgulloso de ti Benito tan orgulloso un, dos un, dos un, dos alto ya gracias virgencita gracias por ayudarme a tener buenas calificaciones y que me hayan elegido como banderado muchas gracias morenita no he cambiado el agua de tu rosita 5, 6, 7, 8 9, 10 todo se escondió por allá gracias gracias así yo 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 ella le gusta ahí se nota que ya le gustan claro ella se nota que ya le gustan ahí se nota clarísimo que le gustan ya ella nota que ya le gustan ya 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 traen cara eso fue trampa fue trampa, vuelve a contar osea te recuerdo que fuiste tu la que me dijiste que te molestaba si pero yo jamas te dije que me defendieras no me iba a quedar con los brazos cruzados después de que te molestaba pues ya cambié y ahora Benito me cae bien no quiero que llegues a la escuela acompañada de ese como le pones el oso, como le pones el oso ustedes querían en ese caso ustedes querían en ese caso a mi me podrían así, a mi me podrían así yo no bien se va a poner celoso normal como le pones el oso uy no mira como le quedo la cara mira como le quedo la cara mira como le quedo la carita que pecao que pecao como le quedo la cara eh le doy ¿Estás filoso? ¿De un nerd? Para nada, pero te prohíbo que le sigas hablando Tú a mí no me prohíbes nada Mi hermano tiene razón, eres un tarado ¿Ves cómo has estado hablando con tu hermana de ese nerd? Mira, ya me caíste gordo, así que mejor terminamos ¿Qué? Lo que oíste, ya no quiero andar contigo Están muy ocupadas, ¿eh? De 11 años, de 11 años, así el flequillo acá adelante Deme la peladita de 10 años, de los 10 ya se hacen ese peludo Ah, pues la hermanita pelada tiene el mismo vacío, también lo tiene así Tiene ese coso que me llama el capul La hermanita de ella lo tiene también Más o menos, ¿por? Es que quiero hacer... Así, así, vea, vea Epa, eso es lo que yo hago Eso es lo que le digo Ese mismo capul, así, así ese mismo capul, epa Una pregunta ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Alguna vez has andado con un feo? Esta no me lo pierdo por nada ¿Y tu tarea? X Mejor dime si vas a andar con Benito ¿Con quién? Ay, con Benito Ay, ¿cómo serás de mala? Claro que no ¿Cómo se te ocurre eso? Pues es el único chavo disque feo que te pretende, ¿no? No me refería a él Nada que ver Pues qué lástima Porque ese niño es divino Ya sé que estás en la edad de que te dejas llevar por la... Escuchen eso lo que hace la hermana Eso es verdad Eso es verdad Yo no he feo Yo no he feo Feo Yo no he feo Yo he pinta Saben que sí, yo he pinta Las personas que me ven por ahí Saben que yo he pinta Me sigue por todos lados Es muy canacido, así, así Ahí cae Pero escuchen Escuchen lo que hace la pelada Escuchen lo que hace la pelada Coloquen cuidado Coloquen cuidado Eso es para que lo escuchen Verá Creo que eso es muy importante Para que ustedes lo escuchen Presten atención Pero eso no lo es todo, hermanita Por eso ando con el guaperrimo de Gerardo Ya después te darás cuenta Que los chavos como Gerardo Son vacíos Y no te dejan nada bueno En cambio los feos Ni los tienes que celar Porque ninguna chava te los quiere bajar Además los feos son bien caballerosos Divinos Te tratan como una reina Bueno, en sí, en sí Ahí se equivocó poquitico Ahí se equivocó poquitico Porque es que yo sí pinta Yo sí lindo Yo sé que yo soy lindo No me lo tienen que decir Me dicen que yo soy feo Evidentemente me suena en la autoestima Pero que eso está diciendo mentiras Yo sí siendo lindo Igualmente yo soy ese caballeroso Respetuoso Tanso Y se me entiende por eso Ahí se equivocó Ahí se equivocó Ahí es mala para la pelada La mala para la pelada ¿Cómo vas a decir eso? ¡Órale! ¡Anda como Benito! ¿Te has vuelto loca? ¿Acepta andar con el feo? ¡Ya cállate! ¡Arriba los feos! ¡Arriba Benito! ¡Ya cállate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, qué te gusta! ¡Que no me gusta! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! No, 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 no. Mejor, hola, buenos días. Ay, qué minso. No, mejor, qué onda. Sí, eso es más casual. ¡Hola! Mira, le dice no, y mira cómo está haciendo. Mira cómo está haciendo. Es como la atrás cuando yo iba pasando por el colegio. Le decía una pelada, me dijo, es que, qué onda, youtuber. Y yo no pude ser así. Así mirar de lado a lado. No, no, nunca hagan eso. No, 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 se los recomiendo. Nunca lo hagan. Y así le quieran caer a una pelada. Nunca pongan con esas estupideces. O sea, no es que pongan con una buena pelada y le digan ese bol, ese... ¿Yo? ¿O mi amigo que está allá atrás? No, 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 nada, 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 nada. ¡Serios! ¡Serios! ¡Serios con una pelada! ¡Serios! ¡Serios! Así, así, serios. ¡Sepa eso! ¡Serios! Bueno, sigamos, sigamos, sigamos porque, bueno, 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 es que vení. Perito, me está estresando porque se hacen muchas estupideces que no tiene que hacer. Así que, por favor, sigamos. Tía, que saludé. No hay nadie más. Hola. Este, ¿ya te vas a la escuela? Sí. ¿Nos vamos a juntar? No, no la manda a la escuela. Solo que es que lo mandaron a comprarle el pan con la maleta y ya precisamente se va a ir con usted. Yo veo que usted también va a salir de la casa. Entonces, no creo que él vaya a estudiar todavía. Va a ir a comprar el pan. Va a ir a la casa. Va a desayunar. Y ahí sí va a salir. Ya, a su venito le dicen que es que yo le pone... Y ella, que si vas a la escuela. Pues que obviamente va a ir a la escuela. No lo ve que ya estás alistado. Es que yo no lo veo vestido ahí con un pantalón ni una camisa como para ir a comprar el pan. Yo no me voy a ir a comprar buñuelas de la esquina. Sí, claro. ¿Te llevo tu mochila? Ay, qué lindo. Gracias, Benny. Oh, no. No te vayas a molestar. Ya sé que soy feo y que según tú hasta mi nombre es horrible. Pero, por favor, no me llames Benny. Es demasiado gringo. Y a mí, la verdad, me gusta llamarme Benito. Sí, claro. Sí, ya mejor. Es mejor. Porque ahora, pues, la le estoy tomando todo lo que se hace en donde le estoy pasando precisamente en el momento exacto. Mirar la cara. Mirar la cara con la que quedo. Es lo más de momento exacto. Perdón, Benito. Me da gusto que nos podamos conocer mejor. Eres un chavo súper bueno, anda. Diosito no me hizo guapo, pero así simpático. ¿Ya vieron con quién llegó, linda? No cabe duda que el que persevera, me cansa. No entiendo por qué lo dices. Ay, no te hagas el enrazo, ya te bajan los chavos. Ya, deja de reírte. Ay, no voy a irme. Todavía dice, me la bajan. Linda, antes de empezar la clase me gustaría saber por qué ahora te portas buena onda conmigo. Porque me caí súper bien. Pero antes no era así. Y lo usó a mí no, y espébales a lo usó a mí no, y lo estoy haciendo. No hacía nada, nada que arquea, nada que arquea, nada que arquea, nada que arquea, sigamos, sigamos, sigamos. Sí, sí, y reconozco que fue una tonta. Pero ahora quiero ser tu amiga. Obvio, si tú estás de acuerdo. Sí, claro, por supuesto. Vamos a sentarnos. Gracias. De nada. Linda. Ahí la va a coger y, ahí la va a coger. Linda y, ¡boom! En toda la cara, en toda la... Puff, así, así uno, puff. Así en toda la cara. No, señor, no, señor. No, 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 no. No. Me hacía estrenando mucho ya con esa rosa con a Lupe. Tenía que haber visto otro. ¿Qué onda? ¿Qué te traes con el nerdazo? Para empezar, no lo llames así. Ahora resulta que hasta lo defiendas. O sea, te recuerdo que fuiste tú la que me dijiste que te molestaba. Sí, pero yo jamás te dije que me defendieras. No me iba a quedar con los brazos cruzados después de que te molestaba. Pues ya cambié. Y ahora, Benito me cae bien. No quiero que llegues a la escuela acompañada de ese. ¿Estás celoso? ¿De un nerd? Para nada. Pero te prohíbo que le sigas hablando. Tú a mí no me prohíbes nada. Mi hermana tiene razón. Eres un tarado. ¿Ves cómo has estado hablando con tu hermana de ese nerd? Mira, ya me caíste, gordo. Así que mejor terminamos. ¿Qué? Lo que oíste. Ya no quiero andar contigo. Maldito nerd. Me las va a pagar. Va a ir a la tienda. No. Y van a comer la pistola de juguete. De los de balines. No. De las pistolas que a usted le disparen y se las pegan en los vidrios. Así. No. Va a ir a matar a Benito. No. Va a matar a Benito. Por favor, hay que lo detenga. Por favor, hay que lo detenga. Por favor, hay que lo detenga. Por favor, ya. Yo ya tengo amigos. Yo también. Eso está muy bien. ¿Y cómo se llaman tus amigos? Uno Cristian, otro Alejandro. Ay, me alegro que de poco a poco se estén integrando en su nueva vida en México. Qué bueno. Ay, yo contesto. Dios sea Dios. Por favor. A ver, luego y luego. ¿Qué más? A ver, ¿uno se llama todo? Alejandro, Cristian. Sí, ahí es. A ver, permítame que lo comunico, ¿eh? Te hablan de Televisa. Sí, mi amor, contesta. ¿De Televisa, ma? ¿De Televisa? Bueno. Sí, soy yo. Claro. Claro que estoy interesado. Perfecto. Mañana a las doce. A las doce. A las doce, a las doce. Perfecto. A las doce. Muchas gracias. Y, y, y. Pues nada, nada. ¿Qué quieren que asesore un programa que va a producir Televisa con motivo del Bicentenario de la Independencia? Hola. Felicidades, mi amor. Sabía que Dios se aprieta, pero no ahorca. Seguro que de ahora en adelante vas a empezar a trabajar de lo tuyo, mi amor. Sí, sí, sí. Vas a ver que sí. Gracias, virgencita. Gracias por el nuevo trabajo de mi papá. Ya nada más me falta que Linda sea mi novia. Claro, si va a ser para bien. Y si no, pues que sea lo que tú quieras, morenita. Pero yo creo que ya no me ve tan feo como antes. Buenos días, Benito. Buenos días, Linda. Te ayudo con tu mochila. Ay, gracias. Ahí vienen. Qué buena onda que tu papá ya tenga un buen trabajo. Sí, todos estamos muy contentos con la noticia. No se muevan, no les puede ir muy mal. No, no nos hagan nada, por favor. Eso depende de cómo se porten. Corre, Linda, regresa a tu casa. Vamos, vamos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Llámela a la policía. Un niño está herido. ¡Auxilio! ¿Estás bien? ¿De verdad estás bien? Déjame ver. Esperaba, le dijo que es que le va a pasar algo. Y ya, ahí cambia de escena. No vi nada. Entonces, ¿qué le pasó al Benito? Hola. Hola, Linda. ¿Cómo estás, Benito? Bien, gracias. Los dejo para avisar, Alberto, que está todo bien, ¿eh? Permiso. Eres mi héroe. Gracias por defenderme. Tuve mucho miedo de que algo te hubiera pasado. ¿Cómo? ¿Tanto te importó? Mucho. Mucho más de lo que yo pensé. Bueno, si tú quisieras, pues tú y yo, este... ¿Podríamos andar? Espera, espera, que es que se no lo... Ahí sí me importa que me trae la cámara, pero es que no, necesito el vientico. Yo también, necesito yo también el vientico. Te necesito el vientico. Entonces, bueno. Linda, ¿cuándo... Epa, epa, ya hay que oír vientico ya? Uy, no, no, uy, se vientico muy rico. O sea, muy rico eliento. O sea, muy rico eliento. Por andar contigo. Pero la verdad es que a ti no te gustan los feos. Pero tú tienes otras cualidades. Ya aprendí que lo que importa es lo que una persona tiene por dentro. Eso sí, pero eso no es suficiente. Para andar con alguien, le tienes que gustar a la otra persona. Y a ti no te gustó nada. Sea honesta. No te gustó. Pero con el tiempo me puedes gustar. Lo mejor será que sigamos siendo amigos como hasta ahora. Me encantas. Eres linda como tu nombre. Pero si no te gustó, no la vamos a ser. Mejor seamos amigos. Sí, Benito. Pero muy amigos, ¿sí? Sí. Muy, muy amigos. Hola. Hola. Eres nueve en la escuela. Y un error técnico. Escuela, ¿verdad? Sí, hoy es mi primer día de clases. Bienvenida. Me llamo Benito y estoy para servirte. Gracias. ¿Qué está haciendo Benito? O sea, no le pueden decir que le gustan porque es que a una le va cayendo todas las peladas que se encuentran en el colegio. No le pueden decir que le gusta a alguien porque mejor dicho ya... Ya no, Benito. Controlate, papi. Controlate. Yo sé que ya estás en esa edad, pero no, controlate. Tírate eso. Llegó una pelada nueva y no, ya le está cayendo. No, claro, sí. ¿Qué si te gustan los feos? Bueno, no sé. Yo creo que si son buenas personas me daría igual que un chavo fuera feo. Uy, empezamos requete bien. Los feos somos bien pintorescos. Qué linda. Claro que sí. Arriba los feos. Arriba los feos. Arriba. Baila. Arriba los feos. No entiendo. Bueno, ya acabó esa parte. Bueno, pero es que no entiendo. Contame bien. Benito, ya no hay nada de linda. Pero qué pasó con linda. O sea, pero no, pues que dijeron que... Eso, entonces, ¿qué pasó? No, no hay nada y... Bueno, Benito está con la pelada. No entiendo. No estoy en esa rosa guadalupe, pero es que a mí que ya no me gusta relacionar a eso porque es que, en serio, solo he relacionado dos videos. De eso lo he relacionado, sí, de tres videos de la rosa guadalupe. Dos que ya hice los dos videos completos. Quizá no en mi canal de YouTube. Y el resto, este... No, eso no me gustaron. Eso de Benito no me gustaron, ¿no? De arriba los feos me gustó. Otro sí. ¡Arriba los feos! ¡Arriba los feos! ¡Arriba los feos! Pensando en lo que contigo pasé En Facebook no te dejo de stalkear Pero tú ahora no te dejas ver Y yo contigo quiero volver a estar ¡Arriba los feos!